Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy, con William Sánchez, conoceremos a Aniel Spureña, comunicadora de profesión, especialista en etiqueta, protocolo y bienestar. En su conversación, nos convence de la importancia del buen comportamiento e imagen en todos los aspectos de la vida del individuo. Hoy, con William Sánchez, Aniel Spureña, vamos a conocer más de su historia. Aniel Spureña, hola. Hola. Aniel Spureña, N-I-L-S. Así es. ¿Y qué significa ese nombre? No tiene un significado especial. Mi padre lo escuchó, le llamó la atención y decidió que ese era el nombre que le iba a poner a su hija. El típico escucha, lo vi en una película. Él lo escuchó en una llamada telefónica y justo hace unos pocos años, él me contó cómo había sido todo. Bueno, me había contado hace mucho tiempo. Y me dijo que él, mientras hablaba por teléfono, alguien dijo, Niels. Y él hablaba con una persona que es de Bonau. Y esa señora que se llama Niels Canals, incluso nos conectamos por las redes sociales. Y ella me dijo, tú debes de tener tal edad. Porque yo recuerdo que tu padre habló con tal persona y dijo que le pondría ese nombre a su hija. ¡Wow! Sí. Quisiera decir que tiene un significado, pero no. No, no. Pero nunca lo he buscado. O sea, no existe. Sí, he buscado. Normalmente ese nombre lo tienen hombres. Incluso venezolanos. Hay un científico que tiene ese nombre. Ok. Pero no hay un significado per se. Qué chulo. Miren, yo quiero decirle a ustedes que vamos a hablar con Niels. Es para tratar un tema que yo creo que debería ser casi de manera obligatoria en la escuela. Que poca gente le da el valor que tiene, por lo menos al uso diario. Me voy equivocando. Va perfectamente bien. Va muy bien. Es una de las etiquetas que hablan del ser humano, bien o mal. ¿Voy bien? Va excelente. ¿Voy excelente? Sí, yo casi me voy a acompañar a mi próximo curso ya. Es sobre etiqueta y protocolo. Qué chulo. He visto tus redes. He visto tu trabajo. Me ha llamado muchísimo la atención. Y obviamente que todo el equipo, la plataforma de hoy con William Sánchez, que estamos en teleuniverso santiaguero como tú, dijimos no. Yo creo que este tema hay que trabajarlo con la gente y ver cómo educamos. Así que hoy vamos a educar un poquito. Claro. Y vamos a aprender un poquito. Con mucho gusto. Pero antes me gustaría hablar un poquito de ti. Tú eres santiaguera. Sí. Y quisiera saber por qué la inclinación en este mundo. Bueno, pues yo fui modelo, estudié modelaje profesional en la Escuela de Artes Laíe, una escuela muy reconocida y muy respetada en Santiago. Y en ese proceso de aprendizaje yo fui medio freca, vamos a decir, porque mientras yo estudiaba, yo trabajaba en la escuela. Yo trabajaba en la escuela, yo tenía como unos 15 años. Hacía un trabajo extra y con eso pagaba mi carrera. Ok. Entonces, eso me permitió estar muy de cerca de la señora Irina de Fernández, quien es la directora de la institución y de todos los profesores. Entonces, eso me ayudó a yo instruirme mucho más en este ámbito de la etiqueta y el protocolo. Entonces, cuando faltaba un profesor, yo decía, yo le cubro con toda seguridad. Empecé a hacerlo hasta que me nombraron como profesora y ahí pude notar una necesidad de que la mujer no solamente iba a saber caminar bonito, sino que buscaba obtener como esa seguridad, esa buena actitud, poder recuperar su autoestima. Entonces, eso me llamó la atención. Y a través de ahí, entonces, he desarrollado programas de imagen personal, de imagen profesional, pero a base de esto del amor propio, de la autoestima, para crear esa seguridad y que eso se proyecte en el exterior. A nivel familiar, en tu casa de niña, ¿cómo era el ambiente? ¿Se parecía a lo que vives hoy? No. Un ambiente normal. Mi papá y mi mamá no son de estos detalles, para nada. No son personas que persiguen las normas. Son personas, obviamente, bien portadas, son educados. Yo, de ambos, tengo una buena mezcla. Por ejemplo, hace poco hice una publicación donde hablaba de mi padre, cuando se celebró el Día de los Padres, y decía de lo que yo había aprendido de mi padre. Y yo, por ejemplo, soy muy prudente, y eso yo lo tengo de mi papá. Soy de pocas palabras, y eso me ha ayudado con la prudencia y a equivocarme menos, y eso yo lo tengo de mi papá. La parte de la amabilidad la tengo de mi madre. Entonces, de alguna manera, ellos han podido ayudarme en la construcción de lo que soy. ¿Y son muchos hermanos? No. ¿No? ¿Cuántos son? Somos cuatro. Yo soy la única hembra. La única. Sí. Yo me imagino, esas reinas de la casa. Sí, la princesa. Y casi reina en la escuela de modelaje y todo eso. Sí, también. Yo no me incliné mucho en la parte de reinado, porque a mí eso no me agrada mucho. ¿Por qué te inscribiste o por qué te inscribieron? Tú eras una niña en la escuela. No, yo lo decidí. O tú lo decidiste. O bueno, lo solicité. 14, 15 años. Exacto. Yo lo solicité. Dije que quería hacerlo, pero no había los recursos para eso, porque en ese entonces se tenía la idea de que para estudiar modelas había que tener dinero. Había que tener dinero, ropa, maquillaje. Esa era la idea. Sí. Entonces, yo lo expresaba frecuentemente y conecté con una persona que trabajaba en esa institución y me dijo, mira, estamos buscando a alguien que nos ayude en esto y así tú puedas aprovechar y estudias. Entonces, de esa manera pude llegar. ¿Convenciste a quién? ¿A papá o a mamá? No tuve que hacer el trabajo de convencer. No. Porque mis padres siempre me han dado cierta libertad y obviamente con conversaciones pues llegamos a buenos acuerdos. Ok. Veo que estudiaste comunicación. Sí. Social. Así es. Y veo también, y me dices también que utilizas poco la palabra para no equivocarte mucho. ¿Por qué estudiar comunicación social teniendo ese elemento de la mano contigo? Mira, no me gusta hablar mucho o hablar de más, etcétera, etcétera. Cuando nosotros los comunicadores a veces nos excedemos. Sí. Bueno, a mí la comunicación siempre me ha apasionado. Ok. Y dentro de todas las carreras que tenía, ¿verdad? En la bandeja, entendía que esa era la que más estaba alineada a lo que yo quería, a mis propósitos profesionales. Y la parte del poco hablar, yo lo veo como una fortaleza. Exacto. No como una debilidad de que ella es comunicadora y no habla. Yo soy una comunicadora que cuido mis palabras. Ah, ya. No es de poco hablar, es cuidar tus palabras. Exactamente. Muy bien. Me parece muy bien. ¿En qué año terminaste la comunicación? Dos mil. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en UTSA y terminé en el 2013. Ya. Básicamente vive de eso, de comunicar. Así es. ¿No has tenido programa de televisión y de radio? He trabajado en programas. Ah, ¿sí? ¿En cuál? Trabajé en Rumbo TV con Arelis Hernández. Ahí trabajé por muchos años. Incluso inicié trabajando en ese programa antes de entrar en la universidad. Ok. Excelente. Sí. Eso me ayudó bastante. ¿La carrera de comunicación? Esa es la carrera de la comunicación. Estar en los medios. Exactamente. Muy bien. ¿Cuáles elementos consideras necesarios para papá y mamá que tienen hijos y deberían formar adecuadamente sus hijos para tener un comportamiento desde el punto de vista del protocolo? ¿Cuáles son esos elementos que debería tomar en cuenta papá y mamá desde que ve a un muchacho, desde que tiene un muchacho, desde que está creciendo un niño? Lo primero es que la mejor aula es el hogar. Y los mejores maestros son los padres. Entonces, la mejor manera de ellos enseñarles es haciendo lo correcto. Y los niños a su vez harán lo que sus padres hagan. Más que corregir, la palabra de corregir, de enderezar, llamar la atención, yo prefiero que ellos lo hagan de una forma más amable, se acerquen al niño, le expliquen qué estuvo haciendo mal, por qué es considerado mal hecho, esa acción, y cuál sería lo correcto de esa forma. Y obviamente lo más importante es que los padres puedan demostrarle a sus hijos eso que ellos quieren que hagan, para que pueda ser en consecuencia a lo que ven en casa. ¿Cómo un padre enseñar lo que no sabe? ¿Cómo un padre enseñar a una niña a caminar, una madre a caminar correctamente, a cruzar las piernas correctamente, si en definitiva no lo sabe? A mí me parece que se ha perdido ese tipo de detalles, porque más que ir a una escuela a aprender cómo se deben sentar, yo recuerdo que las abuelas siempre tenían como frases muy comunes, como la educación se demuestra en la casa, si esa conversación usted no está involucrado, no opine, si usted llega a una casa ajena, no puede entrar a las habitaciones, no puede abrir la nevera, por ejemplo. Entonces esas cosas no están en los libros, eso tiene que ver con una educación inicial. Inicial. Entonces hay puntos, como lo que usted acaba de mencionar, que no hay que leerlo. Ahora, para los otros detalles, estoy yo. Está mi proyecto, que le puedo servir de un acompañamiento para que ellos puedan mejorar lo que ya tienen forjado en casa. Yo, por ejemplo, en los programas que ofrezco a los niños, yo ofrezco clase a niños también, de etiqueta infantil, yo incluyo un material que va dirigido a los padres. Ok. ¿Por qué? Porque... Excelente. En las aulas no hay ningún papá, yo no lo permito, entonces yo necesito que ellos sepan qué aprendieron los hijos. Así es. Y que ellos sepan, bueno, los niños a partir de este momento van a tomar el cuchillo con tal mano. Cuando se van a sentar lo van a hacer de esta forma, para que ellos puedan darle un seguimiento. Es correcto. Suena muy bien, porque de nada sirve que lo aprendan en la escuela y que definitivamente cuando vienen a casa entonces no lo pongan en práctica, que es donde lo ponen en práctica todos los días. Totalmente. Y no hay que los padres le puedan dar un seguimiento a eso también. Algo que tú mencionas mucho y es como tener tu propósito. Acerca del propósito, el propósito de la vida de la gente, el tuyo. ¿Cuál es? Si se puede saber. Claro que sí. Incluso yo descubrí mi propósito muy joven y eso me ha ayudado como a caminar justamente por el camino que me ha hecho feliz. Y mi propósito, uno de ellos, es poder instruir, enseñar con amor, sobre todo, sobre este arte del buen estar para crear espacios con armonía, que podamos tener una convivencia amable, donde reine el respeto, el amor propio y la paz. Porque a través de la etiqueta del protocolo y de la imagen, más que normas de cortesía y cosas superficiales o vanidad, como mucha gente lo ve, es un acto de amor hacia mí. Porque cuando yo le trato bien a usted, cuando yo soy educada en espacios públicos, yo me estoy respetando. ¿Por qué? Porque cuando una persona es educada en un espacio público, entonces va a recibir respeto. Por tanto, debemos de promover lo que deseamos recibir. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Esta de la educación. Exactamente. Etiqueta. ¿Cómo podríamos describir la palabra etiqueta? Que casi todo el mundo lo que hace es que la junta. Etiqueta y protocolo. Pero nadie se detiene a decir, bueno, pero espérate, etiqueta y protocolo. Etiqueta. ¿Cómo lo definiríamos? Etiqueta son normas de cortesía que permiten una convivencia armónica entre los seres humanos. Normas. Normas. De cortesía, de tu manejarte, de tu ser. Que permite una convivencia en armonía entre los demás. Eso es lo que permite. Cuando no existe la etiqueta, por ejemplo, en una mesa hay muchas personas comiendo, hay un desorden. No hay una línea. Incluso pueda que algunos no se sientan con el apetito de seguir comiendo. Porque todo lo que está sucediendo, cada quien está libre y no está siguiendo, pues, ningún patrón. Entonces, la etiqueta ayuda y le permite al ser humano, incluso, vivir hasta más, de una manera más fácil. Y más organizado. Y más organizado. El protocolo, podríamos ponerle... Perdón, la etiqueta me la puedo llevar a casa. Esto lo puedo aplicar en todos los aspectos de mi vida y en cualquier lugar donde yo esté, donde haya más de dos o tres personas. Así es. Y qué bueno que toque ese punto. Para mencionar algo importante que creo que podría aclarar más esta definición. Lo contrario a etiqueta es la intimidad. Es decir, cuando yo estoy en casa y, por ejemplo, estoy sola, bueno, pues, si yo decido andar en pijama, ando en pijama. Si decido andar de otra forma, si andar descalzo, pues, también puedo hacerlo porque yo estoy en mi espacio, en un espacio íntimo y de confianza. Sin embargo, cuando yo decido salir de casa, yo tengo que tomar en cuenta que yo voy a encontrarme con otras personas y que yo debo respetarlos a ellos y respetar los espacios. Entonces, por eso, esa importancia de establecer esa gran diferencia, ¿verdad? Entre la intimidad y la etiqueta. Ahora, vámonos para el otro lado. Protocolo. ¿Cómo se define? Una palabra sencilla. Simple, simple. Orden. 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 Todo lo que sea protocolo es un tema de orden. De orden, exactamente. Tan sencillo como cuando una persona va al supermercado, va a pagar y hace una fila. ¿Hay un protocolo a seguir? Exactamente. ¿Cuál es el protocolo? Que usted debe hacer una fila y que se debe colocar detrás de la última persona que está. ¿Cómo traigo ese orden a mi vida cotidiana? ¿Cómo lo llevas? En mi comportamiento del día a día. Bueno, es que la etiqueta y el protocolo debemos de tratar de que eso sea un hábito. Para que diariamente lo podamos aplicar sin necesidad de sentirnos muy forzados y muy actuados. Eso debe ser parte de mí. Me imagino entonces que la unificación de etiqueta y protocolo tiene mucho que ver con que yo tenga como un orden de todos los días comportarme de una manera que socialmente sea asequible. Suena bien, aceptable. Sí, que sea aceptable y eso me permite yo tener una proyección personal que pueda tener un resultado de una buena reputación. Perfecto. Por eso yo trabajo y siempre he llevado de la mano la etiqueta con la imagen. Porque yo no puedo solamente hablar de ropa, de maquillaje bonito cuando te comportas mal. Voy para allá. Yo sé. Porque una de las cosas, por ejemplo, que veo no es solo tu comportamiento dentro de una etiqueta y un protocolo. Que debo decirte que yo estaba equivocado con el tema de la etiqueta. Yo creo que la etiqueta era... La ropa. Ahora, la buena imagen de una persona, ¿qué tan importante es? Mira, hay una palabra que es importante mencionar cuando hablamos de imagen, que la gente suele dejarla muy distante y es la reputación. A través de nuestra... del envío de mensajes, es decir, nuestra imagen siempre está enviando mensajes a los receptores, al público. Entonces, la imagen se construye de la imagen verbal y la imagen no verbal. Lo verbal, que tiene que ver con toda la parte lingüística, y lo no verbal con todo lo que se ve. Todo lo demás. Todo lo demás, ¿verdad? No solamente la ropa, sino los ademanes, la postura, bueno, la comunicación no verbal. Entonces, toda esa información cuando es recibida por alguien, es decir, en este momento yo estoy enviando la información a usted. Y usted se está construyendo una imagen en su cabeza. Entonces, cuando esa misma imagen, por ejemplo, todo lo que estamos en este escenario, en este momento, esa idea que usted tiene, que posiblemente la tengan los demás, va provocando una identidad. Y cuando unimos la identidad con el tiempo, entonces ahí da como resultado la reputación. Y de acuerdo a esa reputación, entonces los seres humanos seremos aceptados o rechazados. De acuerdo, obviamente, a nuestros propósitos de vida. Ok. Muchas veces se dice, la primera imagen es la que cuenta. ¿Esto es verdad? Yo estoy en desacuerdo. Tú estás en desacuerdo. Sí. Cuéntame. Porque cuando la gente habla de la primera imagen, tengo que construir una buena imagen, ¿verdad? Construir como si no existiera, como si yo no tuviera una imagen y todos tenemos una imagen. Entonces, cuando la persona tiene un evento especial, se esmera por días por ese look, ¿verdad? Y eso que desea proyectar en ese evento especial. Y bueno, y pueda que lo logre. Se ve espectacular, se portó muy bien, se mantuvo regia o regia, ¿verdad? O elegante en el caso de los caballeros. Entonces, llega el otro día, la persona se quita el vestido, se quita el maquillaje, los tacones, se desploma porque estaba en una poza que no le pertenece. Entonces, ¿qué pasó con esa buena impresión? No se mantuvo a través del tiempo, ¿no? Fue sostenible. Entonces, la primera impresión es importante, sin duda. Sin embargo, mantener esa buena primera impresión es aún más importante. O sea, que lo que debemos hacer es tener un estilo de vida. Pues yo imagino que tú, sabiendo todas estas cosas de manera tan especial que te nota, o sea, especializada en el tema, entonces tú estás sufriendo mucho hoy día con este tema de las redes y las personas que no solo construyen una fotografía para las redes, sino que, aparte de eso, el tema de los filtros y de buena primera, te la encuentran en la calle y tú, ¿what? ¿Y es esa persona? Me río bastante. ¿Te ríes mucho? Sí, bueno, ya he tratado de tomarlo como modo de jocosidad, porque, ojo, yo no tengo control sobre eso, ciertamente. Claro. Entonces, yo creo que toda persona, ¿verdad?, elige qué es lo que desea proyectar. Y lo más importante en todo esto, por ejemplo, en lo expresado con la primera impresión, es nosotros mantener una coherencia con nuestra esencia, es decir, de quién yo soy. ¿Quién yo soy? ¿Cuál es mi estilo? Y a través de ello podemos mantener una imagen sostenible. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, que es bastante elegante, me parece que lo es, que no es una imagen construida en este momento para dar una buena impresión a él, me parece que eso es parte de su esencia. Gracias. ¿Por qué lo digo? Porque su ropa está totalmente en coherencia con su forma de ser y su forma de expresarse. Oye, eso. Entonces, si yo veo a William en la calle y si le veo, por ejemplo, en una bermuda, en unos tenis, aún no estén sacados, pertenece la esencia de William. Exacto. Porque no es la ropa que le hace elegante a usted, es su forma de ser. Wow. Entonces, por eso es la importancia de uno reconocer, ¿verdad?, quién es, cuál es mi esencia, cuáles son mis gustos, cuál es mi personalidad, cuáles son las características de mi personalidad. Y cuando a eso lo unimos, a la moda, es lo que le llamamos estilo, que mucha gente se suele equivocar. Y el papel del anfitrión, por ejemplo, cuando recibe visita en su casa y todo eso, ¿cómo debería comportarse? Bueno, el rol del anfitrión es hacer feliz a todos los invitados. Ese es su rol. Por tanto, a través de eso, pues, tienen que llevar una serie de pasos para lograr que el invitado se sienta invitado. Porque es un arte. El anfitrión, ¿verdad?, el ser un buen anfitrión es un arte. Ok. Así también como el invitado, el comportamiento de él también es un arte. Normalmente nos enfocamos en el anfitrión y nos olvidamos del invitado, que también hay algunos detalles importantes. Entonces, el rol del anfitrión es hacer que sus invitados se sientan cómodos y felices mientras están en su hogar. ¿Cómo hacer que un anfitrión ponga un protocolo en su casa? Por ejemplo, si invita a un grupo de amigos que no tienen mucho conocimiento de las etiquetas y del protocolo, ¿cómo hacer que un anfitrión ponga ese protocolo a funcionar en su casa sin que se vea nariparada? Porque tú sabes que el que no tiene conocimiento de eso es lo que termina es juzgando al que tiene conocimiento, juzgando mal. Sí. Sin embargo, yo me parece que no deberíamos de siempre pensar qué pensarían ellos cuando vean esta mesa montada. Más bien, estoy preparando la mesa como debe de ser porque mis invitados lo merecen, tomándolo desde ese punto de vista. Se lo merecen. Claro. Comenzar por ahí. Yo lo voy a poner bonito y bien puesto porque mis invitados son mis invitados que merecen. Sin duda. Ahora, ya lo demás de que los invitados puedan seguir o no esa etiqueta en el trayecto de esa comida, no es una tarea nuestra. Es decir, nosotros no debemos obligar o esperar de que el invitado pueda comportarse como nosotros queremos. Es decir, yo como maestra no puedo esperar que si me reúno con mis amigos ellos se comporten de una manera como yo quisiera. Ya. Yo debo dejar. Dejar, sí, que cada quien fluya. Yo cumplo con mi parte y la otra parte, mi invitado, que se comporte como él entienda. Así es. Pero yo cumplí con mi parte. Yo trajo un plato para acá, para que tú me enseñes cómo debo poner un plato de una mesa bien presentada. Mariel, por favor, préstame un plato, préstame cuchillo, cuchara, para que tú me... Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí yo tengo dos platos, ¿verdad? Tengo una servilleta, tengo una cuchara y tengo un cuchillo. Creo que falta otro tenedor, ¿verdad? Ah, y tengo la copa y los vasos. Vamos a ver. Comenzamos con este plato, que es un plato llano, como nosotros lo conocemos. Sí. ¿Para qué sirve ese plato? Bueno, aquí se van a colocar todos los alimentos que sean sólidos. Sólidos. Ciertamente, proteínas y demás. Yo veo muchas veces en una mesa que está esto. Bueno, primero es que si vamos a colocar este tipo de platos, plato hondo, que servirá para las sopas, consome o cualquier alimento líquido, se colocará un plato base. Es decir, para colocar el juego de plato, que sería esto. Es decir, que siempre que se coloca un plato hondo, debe de estar sobre otro plato. Sobre otro plato. Que le hace juego. Que le haga juego. Exactamente. No necesariamente tiene que ser otro plato que se use como plato de alimentos sólidos. Puede pasar que normalmente las personas colocan un plato llano y un plato hondo, porque aquí van a servir una sopa, se llevan el plato y aquí van a servir entonces el plato fuerte. O sea, que es de muy mal gusto gente, por ejemplo, un pedazo de carne, traerlo a un plato hondo. No podríamos decir que es mal visto, porque hay platos que vienen con carne, que tienen un poquito de líquido y por tanto sería recomendable ponerlo en este tipo de platos. No podríamos clasificar de que la pasta debe venir en un plato hondo, porque hay chefs que deciden de acuerdo a sus criterios, bueno, porque puede ponerse en un plato llano. Entonces, esa rigidez, primero yo no estoy de acuerdo. Con la parte rígida. No, 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 para nada, aunque parezca, mucha gente cree que sí. Para nada. Yo soy flexible, así como la etiqueta y el protocolo, que es flexible y adaptable. Muy bien. Entonces, cuando vemos este tipo de montajes, obviamente aquí necesitamos otro plato que es que le va a hacer juego a este. Correcto. Para que pueda estar correctamente, finalizamos de comer y luego este se queda aquí para... Y tú no podrías ser flexible, porque tal vez yo no tengo el juego en mi casa de vajilla completa y yo digo, bueno, pero yo lo quiero combinar porque se ve bien el blanco con el verde. Claro que sí. Entre la flexibilidad. Claro que sí, que es válido. Yo decía el juego porque entendía que la pregunta venía cuando se hacen este tipo de montaje, cuando hay un banquete. Es decir, cuando hay varias comidas a ofrecer. No, estamos hablando para la casa. Ah, perfecto. Bueno, entonces, un montaje de la casa podría venir primero con esto, que esto sería más que una servilleta, unos individuales. Mantel. Unos individuales, que realmente sirve para proteger la mesa. En este caso, como no tiene mantel, colocamos entonces los platos donde se van a servir la comida. Y estos utensilios que están aquí, siempre en la mesa se deben de colocar los utensilios de acuerdo al menú. De acuerdo al menú. Sí. Oh, no hay una regla. Claro, hay una regla, pero hay de acuerdo a lo que se va a ofrecer. Ah, utilicen los tamaños. Los tamaños de tenedor, cuchillo, etcétera, etcétera. No, yo me refiero a que en la mesa solo se colocan los utensilios que se van a utilizar. Ah, utilizarlos, por supuesto. ¿Por qué? Porque a veces la gente, como todos estos, se ve tan bonito, vamos, copa, otra copa, son tres copas, la del agua, la del vino tinto, vino blanco. Y no hay vino tinto y no hay vino blanco. Exacto. Ay, no, porque había que ponerlo porque se ve bonito. Y me ha tocado. Hay dos eventos donde yo me quedo esperando el vino y no llega. Pero yo tengo mi copa de vino blanco y no ha llegado. Ok, vamos a ver. Exacto. Porque se nos va el tiempo en la televisión. Sí. Para una casa normal que quiere establecer y educar a sus hijos para tenerlo bien, comenzamos por un individual, un plato llano, un plato hondo, y entonces tenemos cuchillo, cuchara, tenedor. ¿Dónde ponemos cada una de estas cosas? Bien, en el caso del cuchillo, debe de ir hacia el lado derecho. Derecho. Porque se sostiene con la mano derecha. Porque se sostiene con la mano derecha. Del lado derecho también colocamos la cuchara. Correcto. Esto en caso de que se vaya a servir algún caldo. Algún caldo. Así es. Y del lado izquierdo, entonces colocamos el tenedor. Ok. Así es. Si tuviéramos, por ejemplo, una comida de varios tiempos, hay un tenedor más pequeño que también iría en el lado izquierdo. Así es. Los tenedores siempre van de lado izquierdo, así como los cuchillos también. Los cuchillos, sin importar qué tipo de cuchillo sea. Puede ser un cuchillo de carne, un cuchillo igual que esto, y la cuchara. Sí. Siempre al lado derecho. Ahora bien. Con excepción de los cubiertos de postre. Con los cubiertos de postre que van en la parte de adelante. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hay regla obligatoria o también se puede ser flexible con el tema del uso del tenedor con la izquierda y el cuchillo con la derecha? Hay reglas. Y esas reglas tienen un porqué. Ok. Por ejemplo, el cuchillo se sostiene con la mano derecha. Para muchas personas esto es un poquito alarmante porque siempre lo tomo con la izquierda. Exacto. Ahora es sencilla la justificación. No. Con la mano derecha, mi mano derecha es con la que mayor habilidad yo tengo. Ok. Por tanto, el cuchillo es un utensilio delicado. Por esa razón, yo lo debo utilizar con la mano derecha. Ok. Cuando yo voy a cortar una carne y necesito ejercer fuerza, mi mano derecha es la perfecta para eso. Ok. Por esa razón, el cuchillo se sostiene con la mano derecha. Correcto. Entonces, se sostiene con el tenedor izquierdo y se corta con la derecha. Así es. Porque ejerce más presión. Totalmente. Y entonces, hay gente que son derecha. Por lo tanto, tendría que soltar el cuchillo, venir a buscar el tenedor y llevárselo a la boca. Ya ese es el estilo americano. Ajá. Sí. Voy a mover esto para poder hacer el movimiento. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Vamos a ver. Porque hay dos estilos de comer. Tenemos servida la carne. Sí. Y tú estás comiendo. Sí. Cuchillo en la derecha, tenedor en la izquierda. Ajá. Vamos a ver. Voy a mover esto porque si voy a utilizar esto, esto no debería estar aquí. Exactamente. Vamos a ver. Debe ser de esta forma. En este momento, si yo tomo los alimentos de la forma que lo estoy haciendo, estoy empleando el estilo europeo. Europeo. O sea, que para el estilo europeo, todo el mundo tiene que ser derecho. Sí. Porque ejerce, se supone, más presión con la derecha y se lo come con la izquierda. Sí. Aquí hay mucha gente que me imagina, ay, yo no puedo hacer lo que lo está viendo ahora mismo. Así es. Entonces, pero para esas personas que no lo pueden hacer porque no están acostumbradas y no tienen la habilidad, tranquilos, que yo les voy a decir cómo lo pueden hacer. Cortan, descansan el cuchillo y llevan el tenedor a la mano derecha. Ay, mi madre. Chulísimo. Y llevan la comida a la boca. Y hasta elegante se ve. Se ve bonito. Ahora, vuélvame para atrás. Estamos ahí. Entonces, vuelvo a cortar. Vuelvo a cortar. Recojo mi arrocito, ¿verdad? Y todo lo demás que no necesite cuchillo. Exactamente. Así es. O sea, hay gente que se queda con el cuchillo todo el tiempo en la mano. Cosa que yo veo fea. Sí. Con el cuchillo todo el tiempo en la mano, aunque no lo esté usando. Y tiene su herramienta ahí guardada. Sí, sí. Muy bien. Las copas. Mariel no trajo todas las copas hoy. Sí. Pero con esa puede funcionar. Porque hay hogares donde solamente tienen esta copa. Exactamente. Entonces. Esta copa, básicamente, ¿para qué es? Para el agua. Esa es una copa de agua. Porque la copa de vino, ¿cómo es? Bueno, hay varias copas. Para el vino tinto. En la copa burgoña, así se le llama. Sí. Es una copa con el cuerpo más ancho, más circular, porque permite incluso apreciar mucho mejor el vino. Y suele tener el cuello más alto. Más alto. Y por dónde agarrar esa copa, que es una copa de agua. Tanto la copa de agua como la de vino y todas aquellas que tengan cuello, como esta, se deben sostener así. Porque el cuello viene para agarrar la copa. Sin duda. Sin duda, ¿verdad? Así es. Y además, si esto tuviera agua, si yo hago esto, me voy a mojar las manos. Perfecto. Entonces, ¿dónde se pone la copa? En la mesa. Se colocan hacia el lado derecho. Siempre. Todas las copas. Las copas o vasos que se vayan a utilizar, se colocan hacia el lado derecho, porque yo la voy a tomar con la mano derecha. Perfecto. Se debe tomar con la mano derecha. Así es. Aunque hay un conocido refrán ahora que brinda con la izquierda, con la mano del corazón. Esas son cábalas. Son vainas. Sí. Y si la gente lo quiere emplear, bien. Bien. Bienvenido. Claro que sí. O sea, esa regla también es flexible. Ese es el momento del brindis. Aunque la gente cambie la copa y beba con la derecha, porque para meterse dentro de la etiqueta. Así es. Debe de ser con la derecha porque justamente ya están colocadas ahí. Ya. Y es mucho más fácil. Es más fácil. Yo sostenerla. Solamente si estamos en algún evento, algún cóctel donde todo el mundo está de pie, yo puedo sostener la copa con la mano izquierda o vaso para dejar mi mano derecha libre para saludar y demás. Muy bien. ¿Cómo movernos con una copa agarrada? Que yo veo gente que la ponen donde quiera, luego la agarran, etcétera, etcétera. ¿Cómo caminar con una copa sin que se ponga en riesgo el líquido? El líquido. Bueno, normalmente si la persona está caminando con una copa es porque tiene algún vino servido. Sí. Y el vino realmente se sirve en cantidades pequeñas. Por tanto, el riesgo disminuye. Entonces, es importante que si yo ando con una copa y estoy compartiendo, tenga pendiente de que ando con una copa en mano. Por tanto, debo de tener cuidado con ella sostenida. Y si yo tengo un evento y voy a ofrecer algo de tomar, debo de tener pendiente donde mis invitados van a apoyar esa copa. Ya ahí entra el rol del anfitrión. Muy bien. En un buffet, ¿quién se sirve primero? El anfitrión es que debe de abrir la mesa. Ay, pero mira, eso es muy bueno que tú lo digas. ¿Y por qué? Si estuviéramos aquí, ¿verdad? Hay un montaje hecho, vamos a comer y usted es el anfitrión. Normalmente el anfitrión dice, sírvase usted. ¿Y qué hace el invitado? Se retrae. Entonces, el anfitrión toma esa acción justamente para romper. Se sirve y de esa misma forma se empiezan a servir los demás. ¿Debe comenzar a comer primero o esperar los acompañantes a la mesa? Empiezan todos juntos. ¿Empiezan todos juntos? Se sirve, viene a la mesa y espera. Exactamente. Se debe de esperar de que todos los invitados tengan su comida servida y él es el que da la pauta para empezar. El anfitrión es el primero que se empieza a servir, el primero que se coloca la servilleta y el primero que empieza a comer. Y es el último que termina. Ah, debe ser el último que termina. Oigan eso. ¿Qué está prohibido en una mesa? Cosa que bajo ninguna circunstancia debemos hacer. El uso del palillo. ¡Ay, Dios mío! Eso es básicamente, bueno, yo me voy a cepillar los dientes delante de todos. ¿Eso es cepillarse los dientes delante de todos? Eso es íntimo totalmente. Y el besito este también, me imagino. Claro, el sonido y todo. No, imposible. Imposible. No, no, por Dios. ¿Qué otra cosa? Para eso está el baño. O sea, ¿es elegante ir al tocador después de un almuerzo o una mesa totalmente? Claro que sí, ahí nos lavamos las manos, retocamos y demás. Es válido. Hay gente que se llevan hasta sus utensilios bucales para luego ir al baño y regresar. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Claro que sí, es parte de una higiene y de un cuidado personal. Muy bien, muy bien. Sí, otro detalle me preguntaba. ¿Ah, sí? Bueno, el hablar con los cubiertos en la mano. ¡Ay, sí! ¿A gente le saca los ojos a cualquiera? A cualquiera. Porque, bueno, los dominicanos, ¿verdad? Somos muy gestosos. Exacto. Hablamos con las manos, y me incluyo. Entonces, imagínese usted que yo le comienzo a hablar porque en Santiago, en La Vega. Pero mira, tú lo estás haciendo. Y todo eso. Ajá. Entonces, dos espadas. Dos espadas. Jamás. No, imposible. Eso se hizo para recoger la comida. Y ya. Y listo. Si yo estoy hablando, yo descanso los cubiertos. Muy bien. Y luego hablo. ¿Y cuál es la posición correcta cuando tú terminas de comer? De los, el tenedor y el cuchillo. Cuando descanso es esta. Cuando descanso es esta. Y para finalizar, esta. Así. Y yo que lo pongo siempre para el lado, acá. Es correcto. ¿Es correcto? Sí, lo colocamos en esta dirección de reloj, entre las tres, cuatro, cinco, seis de la tabla. Cualquiera. Cualquiera. Sí. Yo pongo esta porque es fácil, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, hay preguntas del público que quisiera compartir contigo y que tú nos ayudes. Y le ayude a ellos y le ayude a todo el televidente con esta pregunta. Por ejemplo, las tengo aquí. Vamos a ver. El pasado fin de semana estuve en un cumpleaños de un amigo. Le dimos los regalos, pero nunca los abrió. A mí me pareció fatal. Cuando te dan un regalo, ¿no se debe abrir en ese momento? Si me dan un regalo, yo debo de abrirlo, ¿verdad? En el momento del agradecimiento. Sin embargo, cuando es un cumpleaños multitudinario, entonces yo agradezco y le digo a la persona, en otro momento lo abriré y podré apreciar tu obsequio. Porque en ese momento, recibiendo 50 regalos, pues será, ¿verdad? Un poquito cuesta arriba poder abrirlo todo. O sea, que también debe ser, uno que piensa regalar, también uno tiene que ser prudente y cuidadoso. Es decir, yo le voy a entregar el regalo en el momento en que él lo pueda abrir. Porque tú llegar a un cumpleaños, hay 50 gente, hay una fiesta, está atendiendo a todo el mundo. Y llegar, compadre, mire el regalo que yo le traje y esperar que también lo abra. Bueno, realmente el regalo se debe entregar en el momento en que yo accedo a la actividad. Correcto. Y ya el anfitrión, el que recibe, debe de colocarlo en el espacio que tenga destinado para eso y decirle a la persona amablemente, agradecerle. En algún momento, bueno, pues la abriré y te agradeceré nuevamente por el obsequio. Ok. La pregunta anterior la hizo Mariana y ahora vamos con Carlos que pregunta. Siempre que voy a reuniones de trabajo paso mucho calor, ¿puedo quitarme la chaqueta y quedarme en camisa? Depende del tipo de reunión y depende de lo que él desee proyectar. Pero si está en un momento de un calor que no lo aguanta, entonces podría dirigirse al baño y retirarse la chaqueta. Si el espacio lo permite. Si lo permite. Y yo lo que pienso es que me imagino que si es que hay mucho calor, entonces yo creo que él también eligió más la ropa. Sin duda. ¿Verdad? Por eso es que nos vestimos de acuerdo al contexto. Ok. Pregunta. Julia Josef. Sí. ¿Cómo aprendo a caminar con tacones? Usándolos. Usándolos. O sea, ¿no hay una técnica? No, no. Sí, hay técnicas. Hay técnicas. Hay técnicas. Tal vez yo se refería a las técnicas. Bueno, hay unas técnicas inicialmente de postura, donde la persona primero acostumbra al cuerpo a mantenerse en una posición ergida y empezar con tacones de términos medios, no tacones muy altos. Y hacer técnicas de hacer pasos largos. Pasos largos y encontrados con un zig zag. Eso le puede permitir a ella tener una mejor caminata, siempre llevando sus rodillas hacia atrás. Siempre llevando sus rodillas hacia atrás, caminando en pasos largos, en zig zag. Y llevando los hombros hacia atrás. Ok. Félix pregunta, pero yo creo que ya tú la respondiste, el tema de los palillos, que si era correcto. No. No, es una regla. Es una regla fatal. Es una regla de oro, sí. Es verdad que sí. El otro día estaba sentada con una amiga y se acercó a saludarme un amigo de mi esposo. No me levanté de la silla para saludarlo. Solo estreché su mano y mi amiga se molestó. Hice lo correcto. ¿Se molestó la amiga que estaba sentada con ella? Sí, ajá. Porque nada más estrechó sus manos. Bueno, lo primero es que si yo visualizo amigos en un restaurante, no me debo de acercar a saludarlos de inmediato. Ajá. Yo les saludo y si la persona me da el gesto de acércate, yo me acerco. No tengo la obligación de darle un beso ni esperar que esa persona se ponga de pie porque no sabemos el ambiente de ese, de que la persona está viviendo. Es una reunión y demás. Entonces no tenemos que sentir como esa obligación de tener que ponerme de pie. Sí, pero depende. Porque si yo estoy en un espacio y este me interesa y tengo la intención de saludar a esa persona, lo correcto es ponerme de pie. Sí, porque una cosa es como el restaurante, ¿verdad? Que es un lugar especial. Es un espacio especial. Pero, sí. A lo que yo quiero. Exacto. Sin duda. Pero es correcto siempre levantarse si tú estás sentado cuando alguien viene a saludarte. Sí, es una manera de yo honrarle. Honrar. Y decirle, eres importante para mí, por tanto me voy a poner de pie para saludarte. Y en el caso de mujeres que andan con vestidos que no son a veces tan cómodos, están metidas con los pies en una mesa, donde no es tan fácil pararse, todo un evento pararse. Bueno, a mí me parece que la ropa no puede ser tan complicada. Esa es una ropa entonces para poses y pantallas. Y fotografías. No para salir a compartir. Pero eres demasiado cruel. No creo. Yo creo que soy como un tema de realidad. ¿Para qué sale con un vestido que te sientes incómoda? Mejor no te lo pongas. Ok. Aquí hay otra pregunta. Dice, esta no la entendí muy bien. Esta es una chica que se llama... No la entendí bien, pero ella pregunta, ella pregunta. Ok. Si estoy en un restaurante y a distancia veo un amigo, ¿qué es lo correcto? ¿Levanto la mano para saludarla o simplemente hago un gesto con el rostro? ¿El gesto? ¿El gesto? ¿Nunca levantar? No, un gesto. De esta forma. Que la mano no, tampoco porque hay gente que... Un gesto, ¿verdad? Donde va a incluir una expresión facial de empatía y saludo. ¿Habla mal de una gente que habla duro en un espacio pequeño? Claro. Las personas educadas no hablan alto. No hablan alto. No. ¿Ni rápido? Bueno, eso va a depender de la edad. De muchas personas. Porque tampoco quiero ser tan cruel. Pero deberíamos... Eres medio cruel. Mira, tú ofreces tutorías personalizadas. Así es. ¿Sí? Te diriges a la casa y todo esto, ¿verdad? Sí, en modalidad in-house, en estos casos. También hay grupos que creamos, que tengo programas de imagen, proyección y de etiqueta social. Y también trabajo con capacitaciones empresariales. Excelente. Así es. Ay, yo me imagino, para este tema de las empresas, ¿cuántas cosas tú te encuentras? Sí, normalmente cuando voy a dar los cursos, ellos están avisados y van regios. ¿Ah, sí? Sí, van regios. Sí, a veces me dicen, ay, yo vine así porque venía ni él. Muy bien. ¿Y tú eres casada? No. No, me gustaría como que mujeres como tú estén casadas, tengan hijos y que puedan perfectamente formar una familia con este tipo de detalles. Por supuesto, aparte de los valores, ¿verdad? Intrínseco del ser humano. Pero este tipo de detalles debería ser hermoso. Incluso, la etiqueta tiene que ver con los valores. Sí, por supuesto. Muy bien, está muy vinculado. Claro. Pero de momento, entonces, yo me enfoco en enseñar a los demás niños, los hijos de otras personas a eso. Y con eso puedo promoverlo aún más porque ellos se hacen eco de lo que aprenden. ¿Quién aprende más rápido? ¿El niño o el adulto? ¿Ambos? ¿Ambos? Sí, sin embargo, los niños, lo que yo voy a notar, que aprenden y se emocionan con lo que aprenden. De tal manera que lleguen a sus casas, porque así me dicen sus padres, y llegan dando clases. Muy bien. Ellos utilizan las mismas palabras que yo uso y todo, a corregir a todo el mundo. Qué chulo. Te felicito muchísimo porque creo que haces un trabajo muy lindo. Gracias. Es un trabajo sobre todo que se nota que lo disfrutas muchísimo. Y es simplemente enseñar quién tú eres. Sí, para mí no es complicado. No, es parte de mí. Parte de ti. Sí. Y el cuidado personal, para el hombre y para la mujer, importante, ¿no? Sin duda. Sin duda, porque tiene que ver con la imagen. ¿Y qué pasa en un país como este, donde un hombre que se cuida mucho es considerado medio partío o gay? Bueno, es que si tú tienes la seguridad de que no eres así, yo creo que no debería preocuparse el hombre en lo que pueda decir los demás. Porque nosotros no podemos amoldar la sociedad de acuerdo a lo que yo quiero proyectar. Por ejemplo, yo tengo muchas situaciones porque a veces la gente me ve muy rígida, demasiado formal, pero porque ella está así, porque ella está sentada así, pero yo no puedo acatarme a eso. Esa es mi esencia, esa es mi forma. Muy bien. Entonces, no puedo compraserlos a todos. Muy bien. Te agradezco muchísimo. Yo creo que es un programa muy lindo, que vamos a enseñar mucho. Le agradezco a ustedes. De verdad. Te felicito porque siento que estás haciendo un trabajo que no es un trabajo. Porque lo disfrutas mucho. Es tu pasión. De verdad. Y ojalá todos pudiéramos hacer eso. Hacer lo que nos apasiona. Sin duda. Así la gente fuera mucho más feliz. Sí, es así. ¿Verdad que sí? Encantada. Y a ustedes, señores, también, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme con Nails. Es un nombre muy diferente, pero es fácil, créanme. Es como decir mieles sin la E y sin la M, sino mieles. Búsquenla a través de las redes sociales. Estamos dejando aquí la descripción de sus diferentes plataformas. Porque creo que es un trabajo que ella hace necesario. Necesario para la sociedad de hoy, donde papá y mamá están tan ocupados. Y a veces tenemos tres hijos y tenemos una señora que no conocemos, ni es nuestra familia, formando a nuestros hijos. Y yo pienso que personas como Nails son necesarias para ayudarnos en este día a día donde papá y mamá están ocupados y donde el tiempo se hace cada vez más corto. Tener una persona honesta, seria, en manos de quien tú puedes poner tus hijos, yo creo que eso no tiene precio. Así que de verdad te agradezco muchísimo. El gusto es mío. Y ojalá que mucha gente te llame. Que así sea. Que se comunique con ti. Gracias. Encantado. Y gracias a ustedes también. Gracias. Gracias.